Así que quieres comprar una Honda CR-V de cuarta generación, así es, estamos hablando de la generación que va de 2006 a 2011 Pues princesa, este es tu día de suerte, porque hoy vamos a hablarte de todo lo bueno y todo lo malo De posiblemente una de las camionetas más populares en el mercado de segunda en la actualidad Ok, ok, ok señorita, primero viéndola por fuera, bueno, dicen que la belleza es relativa chavales, pero personalmente me parece vomitivo el diseño de esta camioneta Los paros me parecen muy extraños con un frontal desproporcionado para con la parte posterior No me gusta para nada el diseño de la Honda CR-V de cuarta generación, definitivamente me parece la CR-V más fea de todas Y no es que particularmente la CR-V sea una camioneta bonita o fea, pero esta en particular sí me parece muy fea Ahora, pero eso no quiere decir que su forma no responda a la función La CR-V ha sido por décadas una superventa de la marca y por supuesto ha sido por... La CR-V ha sido por décadas una superventa de la marca japonesa Y por supuesto también no se puede negar que es uno de los más grandes exponentes Si no, y para muchos, el más grande exponente del segmento SUVs Y es que CR-V no se caracteriza por ser ni deportiva ni bonita Se caracteriza por estar bien equipada, un buen precio y ser económica de andar, económica de mantener con el rendimiento bastante económico Y al mismo tiempo muy fiable y amplia y confortable Básicamente la Mamaban ideal señores Y de repente por eso es que no me gusta nada esta generación Esta generación me parece la más femenina de todas Bajo mi punto de vista es una madre de familia con cuatro hijos que no ha dormido en dos semanas Que tiene entre 35 y 40 años Eso es lo que veo cuando veo una Honda CR-V Nada agradable Pero eso no quiere decir que no pueda cumplir con la misión de sacudirte la maraca No es así Lo mismo ocurre con la CR-V La CR-V es una camioneta espectacular a nivel practicidad, rendimiento de combustible Ser barata de conducir y sobre todo fiabilidad Es una camioneta que nunca se me logra Es muy confiable y tiene muy pocos defectos reportados Pero antes de pasar a eso hablemos de su motor 2.4 litros, 4 cilindros Honda VTEC in job VHS Así es, el famoso K24 Por supuesto que no es la misma serie K24 del Civic SI Pero es en esencia el mismo motor Ojo eh, acoplado únicamente a una bonita transmisión automática de convertidor de par en este caso Aquí con lo que nos vamos a topar son con 170, bueno 168 contundentes y suficientes caballos de fuerza Más prácticamente 200 Nm de torque Más que suficiente para mover el peso y las dimensiones de esta camioneta Manteniéndonos con un coche dinámico para lo que es y con un buen rendimiento de combustible Su 0 a 100 km por hora no es nada envidiable pero no está mal, 9 segundos de 0 a 100 Hey, la mayoría de camionetas rondan los 10.5 en este año en ese segmento Así que de hecho es de las rápidas Otra cosa cool que tiene la CR-V es que en algunos mercados puedes tenerla con transmisión manual Acoplado es el motor K24 que luego de algunas pocas modificaciones puede quedar como el motor de un Civic SI Créeme que es un excelente proyecto para tuners que están buscando un coche familiar para arruinar Hay kits de turbos, hay kits de múltiples de admisión, escape, intakes, hay de todo para el K24 Así que si quieres el coche familiar y te sientes toretto, este puede ser un gran coche para ti Lo mejor de todo es que todo es económico cuando hablamos de las CR-V Incluidas las modificaciones El equipamiento está bien, tenemos controles de audio al volante, tenemos una radio, tenemos asientos E incluso puedes tener un sanrufo quemacocos y asientos de piel o cuero en las versiones de mayor equipamiento Así que es todo lo que puedes esperar de equipamiento en la época Para esta cuarta generación 2006-2011 nos vamos a topar entonces con una camioneta Para esta generación 2006-2011 nos vamos a topar con un rendimiento de combustible Que va a rondar los 10.5 kilómetros por litro o 40 kilómetros por galón Excelente verdaderamente para la categoría de precio segmento y época del vehículo Pero como todo, nada es perfecto en esta vida Tiene defectos por supuesto que los tiene, pero no son defectos mayores Enumeremos los más famosos Puedes encontrarte con una falla en la transmisión automática de la Honda CR-V Muy común en esta generación, cuarta generación En donde puede presentar error, no cambiar con facilidad las marchas Esto supuestamente debido a una falla en el sistema de lubricación de fábrica de esta transmisión Que si le tomas atención y eres cuidadoso con el mantenimiento de tu coche Y sobre todo si te compras una, lo primero que haces es escanearla antes de comprarla obviamente Y por supuesto cambiar el aceite de caja luego de comprarla No vas a tener ningún problema Además también tenemos un conocidísimo problema en el tablero de instrumentos En donde las luces del mismo se queman con una facilidad impresionante Lamentablemente no es algo que se pueda reparar Es algo que se tiene que cambiar en el tablero No es una cosa primordial que el auto ya no va a funcionar por esto Pero es bastante molesto andar de noche sin poder ver tu tablero nitidamente Y por último pero no menos importante Chavales, una falla muy conocida en esta generación de la CR-V Que de hecho tiene nombre y apellido Se llama Takata que es la empresa proveedora de los airbags de la CR-V Que bueno tuvo un muy conocido recall en donde fallaron muchas unidades De justamente esta generación del 2006 al 2011 Que vinieron con airbags defectuosos aparentemente Así que cuidadito con tener un eventual accidente con esta camioneta Y esperar salir con vida De repente no es lo que va a ocurrir Fuera de eso es un excelente vehículo Es un coche muy confiable, muy barato de andar y de mantener Y verdaderamente lo recomiendo como primera camioneta Para cualquiera que esté buscando una alternativa económica en el mercado de segunda Que no le vaya a salir un ojo de la cara en ninguno de los apartados Que se podrían tomar en cuenta a la hora de comprar un coche Es un gran coche familiar, amplio y confortable Que tiene todos los sistemas de seguridad sabios y por haber para niños en las presas posteriores Así que eso suma a un maletero amplio y a un buen rendimiento Pues creo que sí Es una gran camioneta para recomendar Y ahora déjame tu opinión en los comentarios ¿Has tenido una CR-V o tienes una CR-V 2006-2011 de cuarta generación? Por favor déjanos tu opinión, tu experiencia De cómo te ha ido bien o mal en los comentarios Va a ser de mucha utilidad para nuestra comunidad de amantes del mundo motor Y para todos aquellos que quieran comprar una por supuesto Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como ElDiosDeLosAutosOficial Y en Facebook y TikTok como ElDiosDeLosAutos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido majestuoso del Dios de los Autos Inmortal Chao